El proyecto del nuevo Código Civil se ocupará de la defensa de los derechos de los consumidores. Así lo afirmó el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien recordó que históricamente el concepto de consumidor estuvo asociado con los sectores sociales más acomodados. Lorenzetti puso énfasis en señalar que en los últimos años la figura y el rol del consumidor se ampliaron muchísimo, pero que aún existen nichos de indefensión y vulnerabilidad. Es muy importante porque, por ejemplo, uno contrata siempre en condiciones de debilidad, porque le dice tome esto o déjelo, firme acá y si no, no tiene el bien. No hay una verdadera negociación ahí, uno es débil o acepta o no tiene lo que quiere. Entonces acá se permite la revisión de todo eso judicial, aunque uno lo haya firmado, y la letra chica diga que uno lo firmó y acepta esas condiciones. Igual el juez puede controlar si ahí hay cláusulas abusivas del consumidor. Reabrió sus puertas el frigorífico Carnes Pampeanas que estaba inactivo desde hacía siete meses. Lo anunció la presidenta Cristina Fernández en el marco de la inauguración de Tecnópolis, destacando que la reapertura del establecimiento fue fruto de un acuerdo entre los estados nacional y provincial y el sector empresario. Llegamos a un acuerdo entre el estado nacional y el frigorífico Carnes Pampeanas, que estaba desde hace siete meses inactivo por los problemas que hoy tiene toda la actividad en general, se reabre nuevamente con los 300 trabajadores. 300 trabajadores directos, 600 puestos indirectos. Muchas gracias al titular de la empresa, muchas gracias al gobernador de la provincia que colaboró también con un crédito de 20 millones a 5 años. Gracias. 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 Gracias.